En los cielos y en la tierra, ya para siempre alabar, el corazón amoroso de Jesús sacramental. Señor, ten piedad en nosotros. 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 Cristo, órdenos. Cristo, órdenos. Cristo, escúchame. Padre eterno, Dios de los cielos, ten piedad en nosotros. Hijo Redentor del mundo, Dios verdadero, ten piedad en nosotros. Espíritu Santo, Dios, ten piedad en nosotros. Santa Trinidad, no solo Dios, ten piedad en nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el Senado de la Virgen Madre, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, de majestad infinita, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Templo Santo de Dios, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Tabernáculo del Altísimo, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Casa de Dios y Fuerte del Cielo, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, un ardiente de caridad, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Santuario de Justicia y de Amor, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Abismo de todas las virtudes, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, dignísimo de toda alabanza, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, en quien habita toda la gente de la divindad, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre se complace mucho, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, saciado de obrobios, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y lleno de mucha misericordia, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, rico para todos los que te invocan, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, saciado de obrobios, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, torturado por nuestros delitos, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, traspasado por una lanza, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, víctima de los pecadores, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, es mi corazón semejante al todo. Oh Dios todopoderoso y eterno, mira el corazón de tu amantísimo Hijo, las alabanzas y satisfacciones que en nombre de los pecadores te ofrece. Conceda el perdón a quien esté fiel de misericordia. En el nombre de tu mismo Hijo Jesucristo, el cual vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén.